Hoy he venido de visita a esta aldea porque he encontrado a un aldeano que me hace unos intercambios increíbles Y me he traído hasta tres... ¿Eh? Un momento ¿Alguien está llorando, chicos? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Alguien necesita ayuda? ¡Espera un momento! ¡Ese es! ¡Y un pollón! ¡Degártelo, papá! ¡Corre, Pasi! ¡Corre! ¡Y un pollón! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Es una trapa! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy, Dios mío! ¡No le soy un bebé, por favor! ¡Ayúdame! Tiene pinta de bebé, chicos, pero no sé si firme o no ¡Con cuidado! ¡No te voy a hacer que no me haga daño, por favor! ¡Por favor, no! ¡No te voy a hacer daño! ¡Ayúdame, por favor! La verdad es que tiene pinta de inocente, chicos ¡Hola, pequeñín! ¡No me vas a hacer daño, ¿no? ¡No, no! ¡No te voy a hacer daño! ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? ¿Me puedes ayudar, por favor? Si todo el mundo deja su like y se suscribe, ¿me podrás ayudar? ¡Bueno, venga, vale! ¡Accedo a ayudarte! Chicos y chicas, por favor, todo el mundo tiene que inventar el botón de like Ahora mismo, no olvides suscribirte al canal para no perder ningún video y comentar la palabra Jumbo Si queréis que ayudemos al bebé de JumboJob ¡Bien! Vale, pequeñín, no te preocupes, seguro que todo el mundo ha dejado su like y se ha suscrito al canal ¡Bien! Para poder echarte una mano, así que a ver, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Pues mira, estaba caminando tranquilamente, dando un pasillo y me he perdido ¡No encuentro mi aldea! ¡Ay, Dios! ¡Que te has perdido y no encuentras tu casa! ¡Ay, que tienes hambre! Ah, pues espérate, no te preocupes porque a ti te gusta muchísimo la verdura, ¿no? ¡Sí, me gusta mucho la verdura! ¡Ah! Pues mira todo lo que hay por aquí, tenemos zanahorias, tenemos trigo, ¿quieres zanahorias? Eh, no, no, esta es caca, esta zanahoria es caca, no me gusta esta zanahoria Ya la he probado y no saben igual que las de mi aldea, no me gustan O sea que... ¡Eh! ¡Pero no me pegue! Madre mía, chicos, es un poco violento Vale, pero entonces, si no te gusta esta verdura, ¿qué vamos a hacer? Si tienes hambre y si me estás perdido Tengo que ir a mi aldea porque me he perdido, la verdura de mi aldea es la única que me gusta Vale, 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 pues nada, venga, vámonos en búsqueda de la aldea de Gartenos, papá, chicos Para llevar al pobre bebé de Jumbo Joss Entonces, a ver, que yo me entere, te puedo echar una mano simplemente llevándote a tu casa Y dándote de comer y ya está, ¿no? Ya, ya me voy... Oye, no, pero oye, ¿no pegas a los aldeanos? Jumbo Joss, eso está mal, hombre, pobres aldeanos, que ellos no te han hecho nada Están aquí tranquilamente... ¡Hala, mira! Y encima le has roto los cultivos, pídele perdón Pídele perdón a los aldeanos Los aldeanos han sido sin querer, lo siento mucho, pero tú... Muy bien, oye, pero... Oye, que no se le pega, ¿eh? ¿A qué no te ayuda en contra tu aldea? Eh, pórtate bien Pues pórtate bien, venga, anda, vamos A ver, tu aldea, ¿cómo se ve así por fuera? O sea, no sé Mi aldea tiene colores ¿Tiene colores? Es muy divertido, es una aldea muy divertida Vale, tiene colores y es una aldea muy... ¡Oh! ¡Momento! ¿Es eso que hay ahí al fondo? Creo que la hemos encontrado, Jumbo Joss, mira Es esa la aldea de Garty y los Bambam ¡Sí! ¡La hemos encontrado, chicos! ¡Perfecto! Pues ya podríamos llevar a Jumbo Joss de vuelta a su casa Y que pueda comer, por fin, esas verduras que tanto le gustan Porque el pobre está muy hambriento A ver, te echaría una mano Pero es que yo lo único que tengo son tres esmeraldas Que traje para intercambiar con los aldeanos Así que no tengo nada de comida No te preocupes, en mi aldea encontraremos muchas verduras A mí solo me gustan las verduras de mi aldea ¡Bien! ¡Vamos para adentro! Jumbo Joss, bienvenido de vuelta a tu casa ¡Hemos llegado! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Wow! ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido, chicos! ¡Hemos traído a Jumbo Joss de vuelta! ¡Vale, bien! Y ahora... ¡Anda, mira lo que hay aquí por el suelo! ¡Mira! ¡Unas papitas! ¡Mira qué ricas! ¡Patatas! ¡Bien! ¡Uy, mira! Y por aquí, espérate, que voy a por más verduras Espérate, espérate, que a ver, por aquí tenemos... ¡Vale, voy a comer! ¿Te apetece zanahorias, Jumbo Joss? Yo creo que sí te apetece zanahorias, chicos Vale, tenemos papas, zanahorias, tenemos trigo Oye, aquí la verdad es que tienen un montón de verduras, eh Claro, así que está Jumbo Joss que no quiere probar otras verduras Seguro que estas están muy, muy ricas Mira, 22 zanahorias ¡Jumbo Joss, tengo 22 zanahorias! ¡Ay! 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 ¿Qué? Jumbo... ¿Eh? ¿Por qué huyes de mí, tío? Si ya me conoces, ¿qué haces? Como si no me conocieras Un momento, Jumbo Joss, acabas de crecer O sea... Ey, tío No lo sé, tío Yo solo sé que he comido esas patatas Y estaban... No me gustan ¡Toma! Le he dado verduras y ha crecido ¿Que no te gustan? Pero... No me gustan esas patatas, tío No sé qué me ha dado, pero no me gustan ¿Y zanahorias? ¿Te gustan las zanahorias? Las zanahorias tampoco Eso es verdura, tío ¡Qué asco de verduras, tío! Pero si a ti te gusta la verdura Si tú eres Jumbo Joss y siempre dices que hay que comer verdura No, tío No sé de qué me estás hablando Las verduras no me gustan ¿Y entonces qué te gusta, entonces? A mí me gusta la pizza, las hamburguesas y esas cosas Los perritos calientes Pero eso está mal Porque comer eso... No tendrás agua de ahí por ahí, ¿no? Demasiadas veces es malo para la salud Te vas a engordar, Jumbo Joss Pero qué engordar, tío Yo necesito comer eso, tío Oye, espérate un momento Esta es tu casa, ¿no? Esta casa de color verde es la casa de Jumbo Joss Ey, sí, tío ¿Quién te ha dado permiso para abrir mis puertas, tío? Eh, Jumbo Joss Yo creo que ya la cuna te ha quedado un poco grande Sí, la verdad es que sí Tengo que comprar otra cosa, tío Pero bueno, puedo dormir en el sofá No importa Anda, mira, pero... Uy, madre mía Pero vaya colección de verduras que tienes aquí De frutas, ¿eh? Uy, sí, esto es para repartir por el pueblo Pero a mí no me gustan, tío Ah, bueno, pues nada Pues yo con mucho gusto me quedo con los plátanos, ¿vale? Que a mí me gustan mucho los plátanos Vale, no te preocupes Pero oye... A ver, venga, vamos a comer Venga, que quiero comer un poquito Y ya me voy a ir Porque en total ya he hecho mi misión Que mi misión era traerte hasta la aldea Y darte de comer Así que anda, venga, sácate la comida A ver Vale, tío Dame un poquito de... ¿Qué te vas a comer? A ver, cuéntame No sé... No sé lo que tengo por aquí, tío Pero como no me des algo de... No sé, una hamburguesa o una pizza ¿Eso es una hamburguesa? No, esto es zanahoria ¿Eso es zanahoria, tío? Bueno, ¿no hay otra cosa para comer o qué, tío? No, en esta aldea que se ha pasado al cultivo Además te lo cultivan los aldeanos ¿Qué más quieres? ¿Quieres pan? Bueno, vale Hombre, con un poquito de pan igual entra mejor la verdura, tío Venga, va Pues vamos a por un poquito de pan, chicos Madre mía, de verdad Es que el pollos este no quiere comer verduras, chicos Está como un adolescente que solo quiere comer comida chatarra, ¿sabes? Solo quiere comer pizza, hamburguesa, perritos calientes Y no quiere comer lo que es realmente nutritivo, chicos Pero bueno, no pasa nada Porque vamos a pillar por aquí ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, Dios! ¡Espera este momento! ¡Ha crecido más, chicos! ¡Oh, Dios mío, la aldea no acaba de volar! ¡Yumbollos! ¡Yumbollos! ¡Oh, Dios mío! ¡Sigue saca comida! ¡Verduras! ¡Sí, sí, tengo, 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 tengo! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, tengo muchísima verdura! ¡Ay! ¡Vale, vale, vale! ¡Toma, te doy toda la verdura! ¡Te la doy! ¡Toma, toma, toma! ¡Dios mío, chicos! Creo que se ha vuelto loco Le he dado un poco de verdura ¡Ay, ha crecido muchísimo el cero coma! ¡Está siendo que está volviendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Está destruyendo todo el pueblo! ¡Yumbollos! ¡Está destruyendo toda la aldea! ¡Pero qué hace! ¡Para, por favor! ¡Yumbollos! ¡Uy, Dios mío! ¡Está temblando suelo, chicos! ¡Los aldeanos están volando! ¡Mirad cómo está destruyendo absolutamente todo! ¡Uy! ¡Uy, Dios mío! ¡Me tengo que ir de aquí, chicos! ¡Me tengo que ir de aquí! ¡Me da pena por los pobres aldeanos que viven en este pueblo! ¡Yumbollos ha perdido la cabeza! ¡Dios mío! ¡No te diré que le he dado tanta verdura, chicos! ¡Dios mío! ¡Pense que las verduras eran buenas! ¡Pero se ve que en este caso le han llevado a la locura! ¡Mirad la cara que tiene! ¡Y cómo tiene la boca abierta ¡Y esos dientes gigantes! ¡Uyumbollos! ¡Para, por favor! ¡No destruyan la aldea! ¡Mirad cómo está todo el suelo! ¡Uy, Dios! ¡Quieren comer más verduras! ¿De dónde hay más verduras? ¡No hay más cultivos por aquí! ¡Ay, sí! Voy a llevarlo a los cultivos ¡Yumbollos! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Yumbollos! ¡Está aquí en el pueblo! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí tenemos más cultivos, chicos! ¡Mira, mira, mira! ¡La remolacha! ¡Mira por aquí! ¡Por aquí! ¡Muchísimas verduras! ¡Corre, corre, corre! ¡Súbete aquí al árbol! ¡Ahí está! ¡Mira, se está comiendo la verdura! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Y ahora aquí tiene todo este campo lleno de verduras! ¡Yumbollos! ¡No le gusta la remolacha! ¡Ah, sí, se la comió! ¡Se la está comiendo, chicos! Vale, a lo mejor después de esto podrá echarse una siesta o algo así Bueno, vale, está concentrado en comer verduras Es que solo piensa en eso, chicos Bueno, espero que después de esto ya no tengo hambre ¡Motadas, patadas! ¡Madre mía, cómo come! Y lo otro son zanahorias que acabo de plantar ¡Se está comiendo las zanahorias recién plantadas también! ¿No tenemos más cultivos por todo ahí? ¡Hay más cultivos, hay más cultivos! ¡Tiene más todavía! Vale, tenemos que llevarlo hacia el otro lado, chicos A ver, voy a intentar saltar desde aquí A ver... ¡Ah! ¡Ale, bien! ¡Yumbollos! ¡Por aquí! ¡Se está comiendo hasta la tierra! ¡No está comiendo demasiado, chicos! ¡Yumbollos! ¡Por aquí hay más verduras! ¡Ven! ¡Verduras, verduras! ¡Uy, se me ha rotulado todo, chicos! ¡Uy, Dios mío! ¡Por aquí, por aquí! ¡Yumbollos! ¡Mira, verdurita! ¡No, yo no soy de la verdura! ¡Aquí, aquí, mira! ¡Aquí, verduras! ¡Mira, mira, toda la verdura que hay! ¡Y por aquí también hay más verduras! ¡Mira, vale! ¡Ahora sí, chicos! Creo que es el último cultivo que queda ya de toda la aldea Porque por aquí ya no hay nada más Y hemos dejado a los aldeanos sin cultivos Pero bueno, si con eso conseguimos calmar a Yumbollos Me sirve ¡Por aquí, por aquí! ¡Te queda este, te queda este, Yumbollos! ¡Este cultivo de aquí! ¡Mira, más verduras! ¡Aquí, aquí! ¡Yumbollos, ten cuidado! ¡No! ¡Aquí esta verdura, esta verdura! ¡Cómetela! ¡Cómetela! ¡Yo no soy, verdura! ¡Ay, ay! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Vale, espero que con esto le dé suficiente ¿Estás bien? ¡Ya! ¡Y ahora el postre! ¡El postre! ¡No, yo no soy el postre! ¡Corre, más, sí! ¡Corre, más, sí! ¡Estoy corriendo por el muro de la aldea! ¡Chicos, correr! ¡Me estás persiguiendo, Yumbollos! Tengo que irme, tengo que irme a la aldea Donde estaba antes A ver si algo le te hará o me da algún arma o algo ¡Corre, más, sí! ¡Vamos por aquí! ¡Escapa de esta aldea! ¡Escapa de Yumbollos! ¡Que le he dado de comer! ¡Y se ha vuelto mega poderoso, chicos! ¡Pero es que ha comido demasiada verdura! ¡Yo no sé hasta qué punto! ¡Eso es bueno! ¡Mirad! ¡Sólo piensa en verdura! ¿Dónde está Yumbollos? ¡Me he perdido! ¡Patata gigante! ¿Dónde está el patata? ¡Uy, qué patata! ¡Pero no! ¡Que yo no soy ninguna verdura! ¡Que soy una persona! ¡Yo no soy nutritivo! ¿Dónde estás, patata? ¡Ven aquí! ¡Es un besote conmeraldas y bananas, chicos! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy a la aldea a la otra! ¡Corre, más, sí, corre! ¡Dios mío, que me está persiguiendo el Yumbollos, chicos! ¡Es Yumbollos gigante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene, chicos! ¡Ah, me siento mal! ¡Se siente mal! ¡Demasiada verdura! ¡Claro, ha comido demasiada verdura, chicos! ¡Lo dije! ¡Se había pasado con la comida! ¡¿Qué está haciendo, qué está haciendo, qué está haciendo?! ¡¿Qué le pasa?! ¡Está temblando, chicos! ¡No! ¡Yumbollos! ¡Ay, Dios mío, chicos! ¡No puede ser! ¡Yumbollos acaba de morir ahí delante nuestra! ¡De verdad! ¡Se ha pasado comiendo verduras y ha muerto, chicos! ¡Este ha sido el ciclo de la vida de Yumbollos de Gartero Bang Bang en Minecraft! ¿Qué? ¿Eh? ¿Escuchado? ¿Yumbollos? ¿Yumbollos? Me ha parecido escucharlo, chicos. Yo me voy de aquí. Yo me voy a la aldea a intercambiar con los aldeanos porque yo no entiendo nada. Chicos, si os encontráis a un bebé Yumbollos en Minecraft, tened mucho cuidado porque se puede convertir en un monstruo muy horripilante. ¡Madre mía, chicos! ¡Qué mal lo he pasado! Pero menos mal que he conseguido huir de Yumbollos de Gartero Bang Bang en Minecraft. ¡Suscríbete al canal!